Vuelvemos señor, pronto por favor Estoy desesperado de tanto sufrir y tanto llorar en tu camino El día que tu vengas, no quiero quedarme Mi anhelo es viajar a la patria celestial Aunque tu venida, retardada esté Yo estaré seguro y estaré confiado de que viajaré Vuelve pronto Dios, que yo quiero estar frente a tu presencia No quiero quedarme, yo quiero viajar Vuelve pronto Dios, que yo quiero estar frente a tu presencia No quiero quedarme, yo quiero viajar A la patria celestial El día que tu vengas, no quiero quedarme Mi anhelo es viajar a la patria celestial Aunque tu venida, retardada esté Yo estaré seguro y estaré confiado de que viajaré Vuelve pronto Dios, que yo quiero estar frente a tu presencia No quiero quedarme, yo quiero viajar Vuelve pronto Dios, que yo quiero estar frente a tu presencia No quiero quedarme, yo quiero viajar Vuelve pronto Dios, que yo quiero estar frente a tu presencia No quiero quedarme, yo quiero viajar A la patria celestial No quiero quedarme, yo quiero quedarme, yo quiero estar frente a tu presencia